¿Qué pasa con la enfermedad COVID-19? La enfermedad COVID-19 puede afectar al corazón durante su fase aguda y esto lo hemos comprobado en pacientes que han sufrido una enfermedad que han necesitado ingreso hospitalario, ya haya sido ingreso en planta de hospital o ingreso en UCI, y aproximadamente en un 20-30% de estos pacientes hemos observado que había una afectación cardiovascular por el virus. Esta afectación la hemos podido observar en distintas formas. Os podemos mencionar como las más frecuentes, miocarditis, pericarditis, infartos, ictus, trombosis, tanto arteriales como venosas. Sí, afortunadamente la mayor parte de los pacientes no han sufrido afectación cardíaca en el contexto de haber padecido la COVID-19. Pero en estos pacientes que tuvieron una enfermedad grave y estuvieron hospitalizados, hemos observado, tras varias semanas después de su recuperación, que había secuelas de afectación cardíaca. Al hacer estudios de imagen, sobre todo cardíaca, ecocardiogramas o resonancias cardíacas, hemos observado alteraciones en las medidas del corazón, corazón un poquito más dilatados, un poco más disfuncionantes, y captaciones patológicas que nos traducen que hay un cierto grado o ha habido de inflamación. Y también en las analíticas hemos podido comprobar con una serie de marcadores que se relacionan con daño cardíaco, elevación de troponina, NT-proBNP, por ejemplo. Hemos podido observar que en estos pacientes, en un porcentaje de ellos, pues la COVID parece que ha dejado secuelas. Y estos pacientes que han tenido una COVID, sobre todo los que han tenido afectación cardíaca diagnosticada, o en general aquellos que han tenido un transcurso del COVID que han necesitado ingreso hospitalario, es recomendable que vayan a revisión cardiológica, porque siempre podremos dar un consejo deportivo o de tratamiento, y sobre todo hacer un seguimiento de estas secuelas para ver cómo van a evolucionar en el futuro. No es lo mismo tener secuelas cardíacas o cardiovasculares por haber pasado la enfermedad COVID, que es lo que llamamos el COVID persistente. El COVID persistente son pacientes en los que observamos una serie de síntomas aún después de haber superado la fase aguda de la enfermedad, y que esos síntomas se prolongan durante más de 12 semanas. En algunas ocasiones se recuperan de la enfermedad y están durante un tiempo asintomáticos, y estos síntomas aparecen, son síntomas de nueva aparición, pero en otros casos ya se observan estos síntomas persistir desde la enfermedad. Los síntomas que hemos observado con más frecuencia han sido, bueno, sobre todo la fatiga, también dificultad respiratoria, lo que llamamos disnea, en aproximadamente un 20% de los pacientes, dolor torácico y palpitaciones, en un 15%, arritmias, en concreto fibrilación auricular, en aproximadamente un 1%, y estamos viendo también el que llamamos síndrome de taquicardia ortostática postural, que lo llamamos POTS por sus siglas en inglés, que es sensación de taquicardia con los cambios posturales. El COVID persistente lo estamos viendo, lo podemos ver en pacientes de todas las edades y de ambos sexos, pero lo estamos viendo sobre todo en mujeres jóvenes, entre los 20 y los 40 años. En la mayoría de los pacientes los síntomas desaparecen espontáneamente al cabo de unas semanas, pero en otros pacientes no, persisten, y por eso es aconsejable a todos estos pacientes que tienen estos síntomas o que sospechan que pueden tener COVID persistente, que acudan a revisión, si puede ser, en una de las consultas especiales que tenemos de COVID persistente, para continuar con el estudio de esta nueva enfermedad y ver su evolución.